Ya estamos de vuelta, qué bueno que siguen con nosotros, ¿verdad Maritza? Porque tenemos una recomendación muy buena. Yo quiero invitarlos a que visiten Casa Verde, porque tienen unos muebles increíbles, con colores fascinantes, que están ahorita de moda, y que a veces en Oaxaca queremos tener estos muebles, que dicen, ¿dónde los encuentro? Bueno, pues Casa Verde es la mejor opción. A ellos los puedes encontrar en Tinoco y Palacios, número 517, en esquina Boca del Monte Centro. Y ahora están en la Plaza Comercial Pabellón Violetas, que está padrísima su tienda, vayanse a dar una vuelta, porque aparte también tienen estos arreglitos para que puedas poner en tu mesa, en tu recámara, y bueno, se ve increíble tu casa, y pues a la moda, que todo es lo que queremos, ¿no? Ellos están en Violetas, número 401, en el local 7, en la Colonia Reforma, para que vayan y busquen a Casa Verde, que seguramente van a salir con algo, porque todos sus muebles están increíbles. Sí, siempre tienen colores muy padres, que resaltan cualquier espacio. Y de igual manera, te hago la invitación para que sigas nuestras redes sociales. Maritza, también la gente ya nos puede encontrar en YouTube, en esta plataforma, donde pueden ver todos los reportajes, todos los videos, y compartirlos también, porque, pues afortunadamente, cada vez son más personalidades que quieren mostrar su trabajo y su profesión con nosotros en De Buenas. Es momento de ir a nuestra sección, armonízate con Jesús y Aurora, que ya están listísimos para una clase de yoga. Así es, chicas, pues ya estamos de este lado. ¡Listo! Un aplauso para Loeca, que nos va a enseñar hoy. Loeca, bienvenida. Bienvenida a este espacio de Buenas y a este, que es Armonízate. Vamos a hacer, pues, algunas actividades de yoga que tú nos vas a poder mostrar. Cuéntanos qué es lo que vamos a hacer hoy. Muchas gracias. Pues, primero que nada, muchas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de estar aquí, un poquito nerviosa. No, tranquila. Nerviosos nosotros, que nos vas a poner a hacer algunas cosas hoy. No, no, para nada. Miren, ahorita vamos a hacer unos movimientos básicos, unos saludos al sol, conectar un poquito con la respiración, que es lo que hacemos básicamente en yoga, sobre todo al iniciar, ¿no? Entonces... Ok, vamos a hacer una yoga de principiantes, entonces. Yoga de principiantes. Ok, te parece, si nos vas mostrando, nada más no alejes el micro para que puedan escucharte en casa también, y tú nos vas diciendo qué es lo que hacemos, ¿vale? Ok, nos vamos a colocar al frente de nuestro tapete. Ok. Vamos a abrir, a colocar los pies sobre el tapete al ancho de las caderas. Levanta tus deditos de los pies, ábrelos, y coloca cada uno de tus dedos en el piso. Esto es para que toda la planta de tu pie esté en el piso y sientas la conexión con la tierra. Activa tus muslos, activa tus glúteos, activa tu abdomen, cierra tus costillas hacia adentro, lleva tus hombros hacia arriba, hacia atrás y hacia abajo para que puedas abrir el pecho, y abre tus manos con las palmas viendo hacia el frente, los brazos estirados, sin tensar los dedos. Ok, la barbilla está paralela al piso. Cierra tus ojos un segundo y conecta con tu respiración consciente. Comienza a inhalar y a exhalar únicamente por la punta de tu nariz, llenando completamente tus pulmones al inhalar, sacando todo el aire al exhalar. Suelta tus pensamientos, suelta tus angustias, suelta tus preocupaciones. La práctica de yoga debe ser un momento en el cual tú te regalas ese tiempo para ti mismo y en el cual no hay nada más, estamos conectando y escuchando nuestro cuerpo. Un par de respiraciones más aquí, abre suavemente tus ojos y vamos a iniciar con unos saludos al sol. Inhalamos, brazos hacia arriba, las palmas juntas, exhalamos, flexionamos la cadera y vamos hacia el frente. ¿Hasta abajo? Hasta abajo. ¿Hasta donde lleguemos o...? Hasta donde llegues, hasta donde llegues, lleva tus manos hacia abajo y deja que tu cabeza cuelgue. Permite que el peso de tu cabeza estire tu columna. Inhala, mira al frente, puedes colocar las manos sobre los muslos para hacer tu espalda una tablita y al exhalar vas a colocar ambas palmas en el piso y llevar un pie hacia atrás, el otro pie a la posición de una tabla. Inhalamos aquí. Dale Jesús. Al exhalar, flexiona tus codos hacia el piso, flexiona tus rodillas hacia el piso, tus codos hacia atrás y lleva tu pecho y tu barbilla hacia el suelo. Al inhalar nos deslizamos, colocas la pelvis en el piso, colócalos en peines, inhalas, extiendes un poco tus codos, abres tu pecho, mirada al frente. Activa tus deditos de los pies, ve con el peso hacia las rodillas y ahora lleva tu cadera hacia arriba y hacia atrás en un perro mirando hacia abajo. ¿Cómo es un perro mirando hacia abajo? Ok. Ok. Puedes mantener las rodillas ligeramente flexionadas, los dedos de tus manos están perfectamente abiertos, tu espalda se va a estirar. Voy a alinear un poquito. Ok. Ok. Me voy a quedar en la posición. Flexiona un poquito tus rodillas. Ok. Lleva tus manos un poco más hacia atrás, inhala aquí y al exhalar tu movimiento es hacia atrás y hacia arriba, empújate desde las manos. Lo importante es que tu espalda esté estirada, inhala aquí, al exhalar movimiento hacia atrás. Eso. Inhala, mira al frente y flexionas las rodillas y caminas con los pies hacia tus manos en muchos pasitos. Exhala, lleva tu cabeza hacia tus espinillas, permite que tu cabeza cuelgue. Inhalas nuevamente, círculo amplio con tus brazos hacia arriba, palmas juntas. Exhalas, palmas juntas hasta la altura del pecho. Ese es un saludo al sol, es el primer movimiento que hacemos nosotros en una clase normalmente. Esto es para empezar a calentar el cuerpo. Y con este primer movimiento ya estamos bastante centrados en calor, la verdad. Pues sí, oye, ¿sabes qué pasa? Te activa como, no sé, de pronto empiezas a sentir como un poco de frío, pero justamente porque de ahí viene el sudor o bueno, viene como esta parte de que vas a empezar a hacer alguna sensación de cambio en tu cuerpo. Además de todo, la respiración creo que es fundamental, ¿verdad? Claro, es básico que siempre estemos conscientes de nuestra respiración. Nuestra mente está acostumbrada a estar en conflicto. Nos encanta estar brincando de un pensamiento a otro, ¿cierto? Sí. Estamos pensando que si la lista del súper, que si tengo que llevar a vacunar al perro, que si lo que sea. Lo que sea, sí, claro. Entonces el hecho de conectarte con tu respiración te ayuda a estar en el aquí y en el ahora, que es básicamente la intención que tenemos en una práctica de yoga. Y creo que al inicio decías algo bien bonito y es que cuando haces yoga te desconectas y solamente tienes esa comunicación con tu cuerpo. Y eso creo que es principal, porque entonces realmente puedes disfrutar, puedes armonizarte, puedes estar como en contacto con cada uno de los músculos que se van moviendo en las posiciones que van haciendo. Sí, ahorita solo hicimos, ¿cuántas? ¿Tres posiciones o cuántas? Una. Es una, ¿no? Es una toda esa. Sentí que fue toda una eternidad. Es una secuencia, realmente posiciones pues es en cada momento en el que tú inhalas y exhalas, ¿no? Inhalas hacia arriba, esto es una postura, exhalas hacia abajo, es otra postura, inhalas, ¿no? Cada inhalación y cada exhalación es una transición a una de las posturas. ¿A partir de qué edad es recomendable que las personas empiecen a practicar yoga? Es buenísimo para los niños desde pequeños, incluso hay yoga de mamás con bebés. Esto es muy bueno para crear una conexión entre la mamá y el niño. Hay yoga para niños de dos años, tres años, cuatro años. Normalmente se van haciendo grupos dependiendo de las edades, porque es muy diferente un niño de tres años que un niño de ocho. Nosotros en el estudio tenemos una clase para niños, los martes y los jueves, a las cinco de la tarde. Para participar también. Entonces también pueden llevar a sus pequeños por ahí. Oigan, por cierto, que si ustedes quieren buscarla, tiene redes sociales, ¿verdad? ¿Dónde te pueden encontrar? Sí, nos pueden encontrar en Facebook, es Om Shala Yoga. Pues ahí van a ver todos los horarios y la información que necesiten. Nos pueden mandar un mensajito, pueden ir a una clase muestra. Tenemos clases de lunes a viernes. Órale, qué buena. Oigan y que digan que lo vieron en el de buenas. Sí, para que les hagan válido el discurso. ¿Te parece si seguimos con algunos ejercicios mientras mandamos de qué lado del estudio con mis compañeras? Claro que sí. Vamos a terminar nosotros aquí, vamos del otro lado. Padrísimo, chicos, excelente clase. Ya me quiero animar a practicar yoga. Yo creo que todavía les hace falta como unas 150 clases para que se puedan alinear los dos, ¿no? Pero muy bien, qué padre que estén con nosotros esta chica y nos puede apoyar para estar con ustedes haciendo ejercicio y que ustedes también se activen con nosotros. Definitivamente, si ustedes también están buscando un lugar donde disfrutar gastronomía oaxaqueña, nada como Tlayudas el Negro, donde van a poder disfrutar de tortas, tostadas y también de obviamente la especialidad que son las Tlayudas. En diferentes carnes de costilla, de tazajo, de cecina enchilada, maritza, nosotros estamos pendientes de disfrutar las famosas flautas de Tlayudas el Negro. Así que los invito por ahí, nos podemos encontrar y saludar tal vez a disfrutar del té, del té de limón y también de un rico café de olla. La invitación es para que ustedes también hagan el servicio a domicilio, que es de 2 de la tarde a 11 y media de la noche. Los teléfonos son el 951-227-1700 o el 351-8818. También está pasando la información aquí en pantalla. Es momento de qué, Maritza. Es momento de irnos a un corte, pero quédense con nosotros porque vamos a regresar con espectáculos y mucha información para todos ustedes en este su programa De Buenas. De Buenas. ¿Qué tal? Soy Ricardo Franco. Estamos en De Buenas. Regresamos pronto.